Sanjuana Martínez enseña dientes a López Obrador. La exdirectora de agencia de noticias Notimex, Sanjuana Martínez, advirtió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. La periodista había denunciado que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, le pidió un moche del 20% de las indemnizaciones pagadas a sus empleados de Notimex, que serían destinados a campaña de candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum. Al respecto, presidente López Obrador emplazó a Sanjuana a presentar pruebas de su acusación, a lo que periodista dijo que sobornos no se firman bajo notario ni emiten factura, sin embargo, es la credibilidad de las personas la que sostiene los dichos y finalmente es la opinión pública la que decide a quién cree.